Música Hey muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo video Esta vez estamos en lo que seria Pitreales Droid nuevamente Y quiero tocar unos temas Este un poquito Al fondo del canal Bien, ya somos 81 suscriptores Si no me equivoco Eso me esta gustando la verdad Este, nunca pense en mi video que iba a llegar a tanto Y bueno Llega a 81 suscriptores Eso me agrada la verdad Y gente, no mucha, no lo que yo espero Que estan suscritas al canal, me estan dando el apoyo suficiente Pero a la gente que me esta dando el apoyo La verdad que les agradezco mucho Esto me gusta pues Porque no me estan dando O reventando asi el boton de likes y todo eso Pero son vistas las que me importan Son vistas Porque me Siento que la gente me esta viendo Que hago ridículo, que juego Es que me, bueno pues Muchas cosas Entre ellas Me esta gustando la verdad No porque ganas dinero con vistas De hecho con vistas no ganas dinero No ganas dinero ni con vistas No ganas dinero con suscriptores Ni con likes La gente piensa eso Piensa que con eso ganas dinero De hecho no, yo tengo mil reproducciones Tengo 23 centavos apenas No ganas dinero con las personas que entran a tu anuncio Gente no se equivoquen Yo no estoy ganando dinero por vistas No estoy ganando dinero por likes, suscriptores, comentarios Lo que mucha gente piensa No estoy ganando dinero por eso Se gana dinero como les digo Por las personas que cliquean en los anuncios No me importa que la gente cliquee o no cliquee Yo al principio Venía con la mentalidad de Ah, voy a ganar mucho dinero en youtube No ganas mucho dinero en youtube De hecho es lo que menos me interesa Me gusta que la gente vea Que sienta pues Que me gusta jugar Yo de chiquito me ha gustado jugar No he tenido prácticas así Digamos tan Tan chingonas Como otras personas Hay personas más buenas Hay personas No tan buenas Siempre En la vida siempre va a estar así Hay personas arriba de ti Y hay personas abajo de ti Tú Así como tú eres Bueno para una cosa Hay personas que son más buenas Pero hay personas que no son tan buenas para eso Y a mí me gusta pues Jugar Algo que siempre me ha gustado en la vida Y No sé De repente me viene la pinche emoción De Ah que jugar en En esta madre Y pues bueno Así es la cosa Y la verdad Les agradezco A todas esas personas No siempre puedo Responder los comentarios Son como 3-4 comentarios Que siempre me apoyan Las mismas personas Les agradezco No siempre puedo ¿Por qué? Yo estoy Yo no manejo Yo no administro Youtube Desde Una computadora La administro Desde un móvil ¿Y qué pasa ahí? Bueno pues Este Que hay unos comentarios Que me los marca Como Con spam Spam Que yo no puedo ver Como si ustedes En mi video anterior No sé cuál sea la verdad Ni me acuerdo Fue último de Minecraft Con mi compañero Noctambro Que le mando un saludo De aquí Un fuerte abrazo Mi compañero de Perú No me marcaba No me mostraba Los comentarios Comentarios que ya llevaban Tiempo ahí Y pues los quería ver Y no los podía Me tuve que meter Una aplicación Que se llama Puffy No siempre me puedo meter Una disculpa Si no siempre Les contesto Disculpenme la verdad No es No es mi Este Mi causa Pues yo no lo estoy Haciendo porque quiero Sino porque Bueno pues no puedo Y pero siempre voy a Tratar de estar atento Pues al canal Con las personas Que me apoyan Y todo Y les agradezco mucho La verdad Otro tema también Que quiero tocar Es este Youtube Youtube me está infligiendo Muchos derechos de autor Por canciones Que no son De Personas Bueno Si las hace Las personas Pues Pero están Libres de derecho De autor La Network con la que estoy Que es Escal Es Escalab O algo así O CVTV No sé cómo Están manejando ahí El asunto La verdad Pero a mí Yo lo tengo añadido Como escalab Me están Me están dando problemas Con esa Con esa Youtube Me están dando problemas Con los videos Con los Las canciones Perdón Las canciones Que no Las tienen que manejar Así No entiendo Con Youtube Que está pasando Antes Si antes Era malo Ahora está Haciéndose peor Pero a mí me gusta Hacer videos Pues Lamentablemente Así es Y como he dicho Son gajes de lo oficio Siempre va a ser así Y bueno No hay otra También Otro tema Que quiero Tocar Muy importante Últimamente Han estado viendo Que estoy jugando Minecraft Minecraft Pocket Edition Bien Mi compañero Con el que siempre juego No sé Se nos vino Una idea Muy épica No sé Las personas Si realmente Lo vayan a jugar O no Pero se nos vino Una idea Es hacer mapas Mapas Que Revienta Bueno A mí Me gustó Eso De los mapas Dije Pues Estoy viendo Varios mapas Y Todo el rollo Y no sé Se me vino La idea Y le dije A mi compañero Oye No estamos Vamos Este Quiero hacer un mapa ¿Me apoyas? Ya me dice Que sí Que sí me va a apoyar Y es lo que me gusta Muchas gracias Compañero La verdad Y esto Lo voy a Lo vamos a hacer Muy épico Va a ser Un mapa de carreras Espectacular Bueno Así es como La tengo en la mente Esta noche Vamos a iniciar Vamos a traer avances En lo que serían Las Las redes sociales Espero que les guste Van a poder Descargar El mapa Desde el link De la descripción En esta no Yo voy a traer Un Cuando lo terminemos Voy a traerle Voy a traer Este Que ya ni se hablar Voy a traer Un video Donde voy a Vamos a presentar El mapa No lo vamos a terminar ¿Por qué? Porque va a estar muy largo No va a terminar No va a dar tiempo Ni 40 minutos Va a ser como Más de 40 minutos ¿Por qué? Porque va a llevar Parkour Va a llevar Laberintos De agua De No, de agua no Laberintos de Vidrio Oscuros O sea Con un material oscuro Que no pueden ni ver Va a llevar También Este Un minijuego No sé Todavía no estoy seguro De cuántas personas Vamos a hacer La carrera Porque bueno Mi compañero Y yo Todavía no No hicimos eso A lo mejor Va a ser para una persona Dos personas Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Pero queremos Que sea para Varias personas Eso sí Para que estas personas Todas se puedan divertir Vamos a dejar Tanto En Lo que sería el mapa Nuestros canales Para que ustedes se pasen También Esto Lo pienso hacer masivo Pienso Repartirlo a varios lugares Para Bueno Para que más gente Se venga a mi canal Y vea como está el rollo Pues sea No creo que voy a ser El único mapa Yo pienso hacer más mapas Ya cuestión de Que cuenta pollo O no cuente Pero bueno Como les digo Vámonos Va a ser un mapa Con Lucky Blocks También Como les dije Laberintos Parkour Parkour como el que estuvieron viendo Pero un poquito más Este Más dispersado No así recto No sé Bueno Ya les explicaré después Y son muchas cosas pues Lo que va a llevar al mapa Y esta noche vamos a iniciar Espero que les guste Y bueno Chicos Comparten este Vídeo por favor Para que Mucha gente Entre pues Y todo desarrollo Para que puedan descargar El mapa El mapa Lo voy a estar subiendo En diferentes Este Servidores Google Drive Pienso subir En Mediafair También Y en lo que sería Mega Para que ustedes tengan Esas tres opciones De descargar el mapa Espero que les guste Bueno chicos Y aquí Son los temas Que quiero tocar Y bueno Es un poquito De como me siento ahorita La verdad Les agradezco mucho A las personas Que me están dando Un poquito de apoyo No he llegado así Tantas pistas Que llegamos Y todo eso Pero es cero de menos Lo que me gusta Que la gente Vea como juego Y les guste Pues ya A varias personas Compañeros que conozco De Agustepi Me han dicho Oye Mirá Vamos un mapa Por ejemplo Mi compañero Alex Carrillo Alex Carrillo Una disculpa No te puedo contestar La verdad Casi no he entrado A redes sociales Ya No sé Que me está pasando Mucha gente He estado perdiendo Contactos con ella Y una disculpa La verdad No es así Como yo pienso O quiero estar En mi vida Pero No sé Que Me está mintiendo La cabeza Que la verdad Estoy rompiendo Con varias cosas Ayer me junté Con un compañero Que es este Rapzedis Valenzuela Así se llama Este Hace mucho Que no No iba con él La verdad Me divertí mucho ayer Estuvimos a A ver lugares La verdad Que me divertí Ayer también Un gran saludo Y bueno gente De lo que quería tocar Y aquí voy a dejar el video Espero que les guste Lo que hayan comentado Y todo eso La verdad Les agradezco A todas las personas Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao